de la noche aquí en el punto crítico y bueno pues tenemos el gusto de que nos tome la llamada esta tarde el diputado del Partido Verde Ecologista de México, el licenciado Fernando Zárate Salgado, y bueno pues nos va a platicar o nos va a a dar a conocer las denuncias que se han presentado por parte del Partido Verde en cuanto a construcciones irregulares aquí en la capital. Diputado, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarlo, buenas tardes. Un placer saludarte Rubén y por supuesto que enviarle un fuerte abrazo a Eduardo que hoy nos está presente porque a mí me encanta también platicar contigo y con toda historia. Muchísimas gracias, efectivamente, pues aquí estamos a la orden y el día de hoy queremos saber, diputado, agradecemos que nos tome la llamada para platicar acerca de estos proyectos inmobiliarios que violan los permisos de construcción, ¿Cómo es que los han detectado? ¿Qué seguimiento le están dando? Bueno, la manera de detectarlo es bastante sencillo, es un principio que se le llama el principio de observación, es decir, los vecinos salen a las calles, empiezan a ver apropiación de predios, e inmediatamente demolición y construcción, levantamiento de estructuras, etcétera, pero no es un tema aislado de la delegación Álvaro Obregón, aunque hoy tiene récord y es la delegación que más violaciones a uso de suelo tiene, es un fenómeno que está ocurriendo en toda la ciudad de México, Rubén, yo no sé si tú lo comparte desde hace bastante tiempo, nosotros en esta república decíamos que el país está lleno de riqueza en el subsuelo, básicamente es el artículo 27 constitucional, la propiedad, y el subsuelo a partir de la energía, del petróleo, de toda la fortaleza y recursos naturales que tiene el país, pues se estaba explotando, y en el Distrito Federal, pues evidentemente en el subsuelo existía agua, ¿no? Y eso es una historia que todos los mexicanos la conocemos, es un tema muy profundo en nuestra sociedad, con toda la historia que tenemos. Sin embargo, ahora ya no ocurre el fenómeno del subsuelo, ahora lo que están haciendo en la ciudad, básicamente, es aprovechando todo el aire, es decir, toda la parte del suelo hacia arriba, ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues que se está básicamente sobre construyendo en distintas zonas de la ciudad, con una profundísima corrupción, como nunca antes en la historia de nuestra ciudad, involucrado, por supuesto, que autoridades del gobierno del Distrito Federal, autoridades delegacionales, y hay específicamente ciertas delegaciones en donde tienen récord por dos o tres situaciones. Una, porque ya muchos jefes delegacionales o caciques, como se les llaman, ya están absolutamente instalados en el poder, y lo que quieren es hacer negocio y comprar votos, de donde sacan básicamente el dinero, de comerciantes ambulantes, de construcciones irregulares, de bares y restaurantes, y hoy muchos de ellos lamentablemente ya están involucrados en problemas de seguridad, es decir, a muchos se les involucra con bandas delictivas y con asaltos a casa habitación, porras, que porras, y lo digo así tan claro, como la de la América, la monumental, que nosotros tenemos denuncias de los vecinos que el jefe delegacional Mauricio Toledo está atrás de ella. Entonces, pues son estos tres o cuatro factores, ¿no? cuatro temas que están afectando gravemente la ciudad y que hoy nosotros platicamos el tema de las construcciones, te daré un ejemplo para los que viven en la delegación Álvaro Obregón, solamente en el corredor de desierto de Los Leones son trescientas cincuenta construcciones irregulares. ¿Tú crees que la delegación no lo ve o el jefe de gobierno y el gobierno del centro federal no observa que están llevando a cabo construcciones? Claro que la saben. ¿Por qué no están clausuradas? ¿O por qué las que cumplen con las leyes las clausuran? Porque es parte de la extorsión. En la avenida Toluca encontramos más de ciento cincuenta construcciones irregulares, en periférico desde Pedregal hasta Barranca del Muerto son setenta y ocho construcciones, pero ahí tienen más de veinte pisos de altura. ¿Tú sabes en conjunto que en los últimos doce años en Álvaro Obregón se han encontrado más de cinco mil construcciones irregulares? ¿Sabes la cantidad de servicios públicos de agua, energía, demanda por drenaje, etcétera, chupan todos estos servicios? ¿A dónde van los impuestos? ¿A dónde van los permisos de construcción? ¿A dónde va parte de los de las licencias de construcción? El sesenta por ciento tienen que ir para restitución de agua y alcantarillado. ¿Van a eso? Evidentemente no. Entonces, luego, por eso muchos de los vecinos ya están hartos, cansados, aburridos, fatigados de los políticos, porque en realidad unos cuantos, no todos, unos cuantos están llenándose las bolsas, que hay que decirlo como es, están enriqueciendo a costa de la ilegalidad. El mayor incentivo hoy es violar la ley para rellenarse las bolsas, y eso es más que evidente, y la ciudadanía está funcionando fuertemente al PRD en el Instituto de Cali, más en Álvaro Obregón, una persona como de premio le dan la presidencia de la Comisión de Gobierno en la Asamblea, con una asamblea legislativa torpe, lenta, ignorante, no está aprobando leyes, y que está gobernando al mismo tiempo Álvaro Obregón desde ahí, rellenándose las bolsas de dinero. Yo creo que pocos representantes populares hablan con claridad, y yo sí lo voy a señalar. Mauricio Toledo, presidente de la Comisión de Presupuestos y jefe delegacional en Coyoacán, Leonel Luna, jefe delegacional en Coyoacán de facto, y presidente de la Asamblea Legislativa. Son una de las fuentes de corrupción más importantes en la ciudad, y hay que denunciarlo con nombre y con apellido, porque si no, no se está haciendo política y no se le está diciendo la verdad. Muchos de los demás políticos sufren de esas actitudes que tienen estas personas, que evidentemente la ciudadanía están agotados de ellos. Entonces tenemos que el grado de corrupción es muy, muy alto aquí en la Ciudad de México, nos está poniendo unos ejemplos muy claros, diputado Allán Álvaro Obregón, y bueno, pues además de la denuncia, ¿por dónde, por dónde, qué otro camino se traza para pues irle dando solución a estos grandes problemas en la capital? Bueno, hay unos temas muy importantes, pregunta Rubén, no solamente es el cumplimiento a la ley, a la ley de desarrollo urbano, al programa general de desarrollo de la ciudad, a la planificación y planeación de la ciudad, sino hay zonas históricas que ya están absolutamente en riesgo, y por eso arrancaba yo con un tema de reconocimiento de la identidad y de la cultura de la ciudad, por ejemplo, zonas como el centro de Coyoacán, el centro de Tlalpan, San Ángel, San Angelín, Tlacopache, Molistax, Guadalupeín, la colonia Florida, una parte de la Roma, una parte de la Condesa, todas ellas están a punto de destruirse por la voracidad inmobiliaria. Voy a poner un ejemplo, el caso de la esquina de Altavista e Inturgentes. Es zona histórica, es la zona de San Ángel, el INA no ha dado permiso para la construcción absolutamente nada, a dos cuadras de ahí está el Templo del Carmen, uno de los más viejos e históricos de la ciudad, construido en 1500, y sin ningún permiso, ninguno. Están construyendo 17 piscos de altura. ¿Usted cree que la ciudad no lo debería ver o que los programas parciales y sobre todo las zonas históricas no tendrían que estar absolutamente blindados? Pues una de las cuestiones que nosotros estamos promoviendo es que las delegaciones y el gobierno ciudadano no pueda construir más y haya una absoluta moratoria en las zonas históricas y de aquí a que termine este gobierno, ya arrancando el siguiente veremos qué pasa con una nueva asamblea, con un nuevo gobierno, con un nuevo concepto político, pero de aquí por lo pronto una moratoria para toda esa reconstrucción en las zonas históricas. ¿Por qué? Porque tú lo sabes, Rubén, y es muy claro, los fines de sexenio hay una robadera, porque muchos piensan que ya se van, y otros piensan que es este el mejor tiempo para poder aprovecharte, que todo el mundo está en tiempos electorales, y ahora como todos son precandidatos, y ahora todos quieren ser jefes del gobierno, presidente de la república, y nadie se va a dar cuenta de lo que ocurre en las calles. Y número dos, pues como el PRD va para la baja y piensa que ya va a perder, los funcionarios que están hoy en las delegaciones dicen pues agarra lo que tengas hasta los últimos, si ya no se acuerdan cuando llegó Ricardo Monreal, yo no soy del mismo partido de ahí, pero dijo, hasta las mesas de las oficinas, se llevaron. Entonces, este, bueno, pues lo que hay que hacer es blindar lo más pronto, lo que más genera valor en la ciudad, que son las zonas históricas, es decir, una moratoria. Y lo segundo es, única y exclusivamente se puede construir en determinadas zonas de la ciudad con permisos muy claros, este, entregándole proyectos y dándole chance que a los vecinos que verifiquen la obra desde principio a fin. Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros? Un poco para. Claro. Redondear este tema. Exactamente. ¿Qué están proponiendo allá el Partido Verde en la asamblea? Estamos proponiendo que exista una moratoria clara al desarrollo urbano de la ciudad de manera voraz, no estamos pidiendo que se cancele, sino una moratoria en materia de zonas históricas, que no se vuelva ahí a construir si no hay una aprobación de todos, y si no, que no se construya hasta la propia administración. Y en temas de la ciudad, que se revise y se instale una mesa de trabajo de manera inmediata entre la Asamblea Legislativa del Estado Federal, la Secretaría de Gobierno y el jefe de gobierno directamente, y que se sepa cuántos proyectos se piensan a ver de aquí hasta final del gobierno, y cómo cumple con la ley. Si no está exhibido esto, se presume corrupción. Y el presumirse una corrupción o financiamiento de campañas políticas, no se va a tolerar. Diputado, y en estos temas, obviamente, no se puede descartar en estas construcciones irregulares, pues el tema del CETRAM Chapultepec, donde también usted indicó, señaló que es importante una consulta ciudadana, debido a los efectos que va a tener en el ámbito social, económico, ecológico, en esta zona, nos puede hacer un comentario en este respecto, ya que estamos hablando de construcciones irregulares, o que carecen de los permisos necesarios, ¿no? Y no solamente eso, para que tampoco se nos olvide, porque una cosa es el CETRAM, y ahí mismo, recordemos, sobre Avenida Chapultepec, que el gobierno, el mismo gobierno del Distrito Federal, a través de esta agencia económica de colocación de bienes, que básicamente es una agencia de relaciones públicas para vender propiedades, pues lo que pretendían era modificar todo este Chapultepec y establecer en una zona histórica, en una zona muy importante, cultural, etcétera, querían establecer un centro comercial, un segundo piso, ¿tú lo recuerdas? Sí, claro, claro. Evidentemente, los vecinos se opusieron y dijeron, oye, esto no tiene sentido, esto lo que está haciendo es un proyecto comercial a costa del gobierno. Lo que ahora quieren hacer es lo mismo en el CETRAM de Chapultepec. Exactamente. Hizo un desarrollo de más de 50 mil metros cuadrados de construcción, en donde van a incorporar vivienda, oficinas, estacionamiento, todo, todo lo que se te ocurra va a existir ahí, que va a tener una demanda de servicios públicos, de agua potable, de alcantarillado, de servicios públicos, de seguridad, de transporte público, que ya de por sí es muy deficiente en la ciudad, pues todo eso lo va a demandar y la ciudad no está lista para ello, pero además está violando lo más preocupante. Esa zona tiene elementos patrimoniales muy importantes y además no se le ha consultado a la ciudadanía y no tiene uso de suelo. Entonces, ante todas estas cuestiones que estamos diciendo, a ver, hay una necesidad de hacer negocio, perfecto. Pregúntenle a la ciudadanía. Nosotros afirmamos, por un lado, que no cumple con la ley y lo estamos documentando, pero por otro lado, habría que intervenir. Este gobierno hizo campaña en el año dos mil doce con una frase, preguntando a las colonias, incluyendo a las colonias, y se llamaba de la siguiente manera el eslogan, decisiones por colonia. Y en eso está suficientemente documentado como el actual jefe de gobierno lo que quería era escuchar a la gente. Ya me parece que en este tema, en realidad, el jefe de gobierno está pagando facturas ajenas y realmente no le conviene, porque los jefes delegacionales, en muchos sentidos, son los que están haciendo este negocio, y el jefe de gobierno, evidentemente, no está revisando exhaustivamente en sus oficinas estas violaciones. Entonces, lo que le decimos es, aténgase al eslogan que usted dijo en dos mil doce y consulte a las colonias. Es decir, escuche a los vecinos. Pues, diputado, usted ha estado muy, muy de cerca, de hecho, ha estado entregando cartas al jefe capitalino para detener las construcciones irregulares, cosa que aplaudimos, y obviamente vamos a estar muy al pendiente de cómo van transcurriendo esta situación, que se le dé solución a este grave problema de corrupción capitalino. ¿Desea usted agregar algo más? Bueno, pues, yo realmente agradezco, Rubén, soy un diputado de calle, soy un diputado electo en territorio, en las colonias de la ciudad, y a mí me, y a mí, por mí, votó la gente para representarlos, ¿no?, para representar a empresarios, a gobierno, a funcionarios corruptos. Entonces, yo básicamente voy a seguir en esta línea de apoyar a los vecinos, con ideales, con convicciones, y ahora sí, que estoy evidentemente en las consecuencias, y pagando un costo muy alto, me bulean, me, eh, tengo una violencia política muy importante encima, evidentemente, pues, yo creo que por lo que ya he dicho, ya sabes de quién, eh, son muy violentos, me persiguen diario, están en redes sobre mí, inventando, eh, falsedades, obviamente, creando una, una, una negativa, eh, percepción, pero pues yo voy a seguir haciendo mi trabajo como todos los diputados tendrían que estar haciendo así, lamentablemente la asomblea está muy deficiente, está, yo creo que históricamente es la la legislatura más deficiente que ha existido, pero pues los diputados en lo particular vamos a seguir dando la cara por la ciudadanía, pese a quien le pese, y que cada uno de los vecinos piense y revise quién es su diputado, porque yo creo que lo deberían de ver en la calle, lo deberían de ver en los vecinos escuchando, y luchando por lo que los ciudadanos dicen, no porque dos o tres cuates de la supuesta élite, que a mí me parece que es inercia de poder, pues están pidiendo. Pues diputado, las irregularidades, las violaciones a las obras, y la situación, la denuncia está presente, y los micrófonos del punto crítico abiertos ya sus órdenes, y gracias, agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada, y dar santo y seña nombres de las personas que, bueno, pues, no están cumpliendo con su compromiso de servir a la ciudadanía. Muchas gracias por tomarnos la llamada, diputado. Gracias, Rubén, un feliz viernes a todos, y ojalá descansen estos días. Estamos a sus órdenes, y cualquier asunto, bueno, pues no olvide que aquí estamos a sus órdenes. Muy buena tarde. Gracias. Buen fin de semana. Pues ya escuchó usted la denuncia, por supuesto, con santo y seña, con los, con los pelos de la burra en la mano, pues, por supuesto, esta tarde, a cargo del diputado Fernando Zarate Salgado, diputado del Partido Verde Ecologista de México, y además, pues, una situación que todos, todos perfectamente la sabemos, la vivimos, y bueno, pues, qué bueno que algunos diputados están haciendo realmente su trabajo. Así es que vamos a estar al pendiente, y por lo menos aquí lo estamos difundiendo en el punto crítico. Bueno, pues, llegó el momento de ir a una pausa, y continuamos inmediatamente. Por cierto, antes de ir a la pausa, aprovechamos para obsequiar un par de boletas.